David Vázquez ya solicitó principio de oportunidad con la Fiscalía en el caso que involucra a Nicolás Petro. Detalles inéditos del caso. Infobae Colombia reconoció información privilegiada del proceso que se adelanta contra la ex esposa del hijo del presidente de la República Gustavo Petro. David Vázquez, ex esposa de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República Gustavo Petro Urrego, empezó el trámite formal del principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación en el caso que se involucra por los delitos de lavado de activos y violación de actos personales, los cuales le fueron imputados el 1 de agosto de 2023 en audiencias celebradas en Bogotá. Infobae Colombia conoció de manera detallada el avance del proceso que involucra a la expareja sentimental de Petro Burgos, que goza de libertad condicional luego de la medida tomada el 5 de agosto por el juez penal 74 de Bogotá, Omar Andrés Beltrán, en el que se le otorgó la medida de libertad condicional, además de que se le prohibió la salida del territorio nacional y la participación en reuniones políticas. Según pudo saber, esta reacción desde el 28 de agosto, luego de comparecer ante las instalaciones de la Fiscalía en Barranquilla Atlántico, Vázquez dejó en firme su solicitud de llegar a un acuerdo con el lente investigador. El mismo está en curso ante el comité de la entidad, el cual deberá darle el visto bueno antes de que sea trasladado al juez de control de garantías para su respectiva aprobación y ejecución. Con esto se busca que se aplique en forma íntegra el principio peor oportunidad, con lo que la Fiscalía renunciaría a continuar las investigaciones en su contra por estos hechos. Aún estaría por esclarecer la compulsa de copias para que Vázquez sea investigada por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documentos tras la solicitud del juez Beltrán. ¿Cuál es el compromiso de Day Vázquez con la Fiscalía? De acuerdo con lo que logró establecer Infobae Colombia, la mujer se comprometió a entregar toda clase de documentos y conversaciones que soporten las informaciones entregadas al lente investigador, las cuales han sido ventiladas en las audiencias efectuadas en la capital de la República, y que harían cuenta de un entramado delictivo para el bloqueo de dinero producto de personajes cercanos a Nicolás Petro. Durante las diligencias judiciales habló de la entrega de gruesa suma de dinero por hombres como el ex narcotraficante Santander López Sierra, conocido con el alias del Hombre Malboro, además de Gabriel Lizaca, hijo de Alfonso Urtul Crisata, que según sus denuncias le habrían dado mil billones a su expareja, aunque el primogénito del jefe de estado negó que fuera dicha cantidad. Estas personas habrían destinado cifras que tenían como fin la financiación de la aspiración del hoy mandatario a los colombianos, pero lo que han confesado los propios implicados es que terminaron en poder de Petro Burgos y Vázquez, invertidos en la compra de lujosas propiedades en Barranquilla y Puerto Colombia. Además de la relación de Vázquez de la entonces pareja con Máximo Noriega, es candidato a la gobernación de Atlántico y que era persona de confianza de Nicolás Petro y la mención que se hizo en las audiencias de personas como Ucris Torres, de quien se dice fue hombre clave en la campaña de Gustavo Petro a la presidencia y Oscar Camacho, el poderoso empresario del norte de Santander. Estas personas al inyectar la capital de una u otra forma ingresaron dineros a la campaña presidencial de nuestro doctor presidente, el honorable Gustavo Petro. Lo que tenemos probado, su señoría, son 1.053 millones de más de otros dineros que no solo llegaron a sus arcas, sino que fueron destinados a la campaña de su señor padre, Gustavo Petro, manifestó el fiscal del caso Mario Burgos. Conforme con la seguridad, del mismo modo Infobae Colombia tuvo conocimiento que si bien el esquema de seguridad que protege a Vázquez como testimonio clave del caso que involucra al hijo mayor del jefe de estado, no ha sido reforzado, la mujer se encuentra conforme con el despliegue de efectivos para salvaguardar su vida, por lo que no insistirá en que el mismo sea modificado.